En la delegación policial Germán Pomares de Ginoteca, la institución policial realizó conferencia de prensa, dando a conocer los resultados en el enfrentamiento a la delincuencia en la última semana del mes de agosto, destacando 15 presuntos autores de diversas actividades delictivas. Autor de muerte y homicida en el municipio de San Sebastián de Yalí, Ángel Francisco Araú Picado, en perjuicio de Marvin Alberto Garmendi Espinosa, que en paz descansa, con quien en estado de ebriedad discutió y agredió con arma cortofunzante machete, causándole la muerte, delito cometido el día sábado 18 de mayo del año 2024. En la comunidad San José, el móvil de lecho, residas personales. Asimismo, se dio a conocer la desarticulación de una red de expendedores en el departamento, a los que se les ocupó marihuana, cocaína, motocicletas, celulares y dinero en efectivo. Asimismo, se informó los resultados en la campaña de protección hacia la mujer. Cuatro presos por delitos que atentan contra la vida y la dignidad de la mujer en los municipios. Uno en San José de Bocay, Elvin Joel Aguilar Mandonado, por el delito de violación. Uno en el municipio de Ginoteca, Ervin Manuel Solano, por el delito de violación. Marlon José Romero Rugama, por el delito de abuso sexual. Un detenido en el municipio de Coa, Erick Ramón Rivera, por el delito de abuso sexual. En Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.